Lo que hay que comprender es que cuando uno pierde el líquido, uno pierde el líquido sumado a otras cosas. Por ejemplo, hay iones como el potasio. Y se pierde a través de una estructura corporal, un órgano que se llama riñón. Y ese riñón también puede sufrir por el uso de diuréticos de forma indiscriminada. Y otros muchos sistemas. Por lo tanto, como reseña general, lo importante es que la automedicación es mala. Es mala porque estamos perdiendo a los médicos que están justamente para ayudarnos en que tomemos los medicamentos de una forma igual. Oye, Felipe, ¿tú querías preguntar? Sí, tengo una pregunta que también la hablaste a nuestros amigos a través de Twitter. Y también es una duda mía porque en el mercado también tenemos muchos quemadores de grasa. Que muchas veces los venden de los mismos gimnasios. Que te lo ofrecen. Que te ayudan, que te lo tomes una hora antes de ir a entrenar para quemar más grasas con el ejercicio físico. ¿Eso ayuda de verdad a quemar más grasa? ¿Tiene algún tipo de daño al organismo o no está así? Como todo, es bueno, usado en la justa medida. El quemador de grasa aumenta el metabolismo y el consumo específico de grasa. Pero usado indiscriminadamente, evidentemente, te va a generar problemas en el resto del organismo que son importantes. Claro, porque dicen también... Que no vale la pena que te detalle, pero todo es posible usarlo en la medida en que se ha puesto dentro de un control adecuado. Claro, además que yo tengo entendido que el quemador de grasa funciona cuando tú haces deporte. Exactamente. Porque está haciendo un requerimiento energético mayor y eso genera un consumo de algo. En este caso está favorecida al consumo de grasa que es lo que nosotros queremos. Claro, eliminar. Felipe, un tiempo que el té no sé cuánto bajaba de peso, después que había unos medicamentos que después que uno comía gran cantidad de comida se podía echantar un medicamento y uno eliminaba toda la grasa. Claro, entonces hay un montón de cosas que siempre están de moda. Ahora creo que está algo de la papa, la mayabura de papa. Es básicamente en el mercado, para la gente que nos está viendo. ¿Hay algo que efectivamente tú dices te puede ayudar? Porque es ayudar. Nada te hace bajar de peso en forma muy negrosa y hasta re que te he comprobado. ¿Hay alguna pastilla en el mercado que te puede ayudar a bajar de peso? Tú me estás pidiendo que promueva la automedicación. Algo natural. Por ejemplo, el detalle. Porque lo que pasa con la espirulina también. Mira, todos estos medicamentos, ya que podemos hablar de cada uno en específico, la espirulina y otras cosas, se pueden usar. No es que no se puedan usar. Lo importante es usarla de la forma que hay que usarlo, en la dosis que hay que usarlo, con la frecuencia que debe ser usado y en los pacientes que lo requieren. Por ejemplo, el Orlistat, Senical, es un medicamento que es estupendo, pero es estupendo para la gente que tiene ingesta alta en ácidos grasos. La gente que no tiene ingesta alta en ácidos grasos, este medicamento que lo que hace es impermeabilizar el tubo digestivo a la absorción de grasas, no va a servir de nada. Es un medicamento que no es un medicamento indicado para ese paciente específico. El paciente que come grasas, que come bueno balazado, etcétera, etcétera, evidentemente el Orlistat, Senical, que está disponible, va a ser un excelente medicamento para esa persona. Siempre y cuando no tenga deficiencia a nivel hepático, como una colestasia o tenga cálculo en la vesícula, que puede ser que en Chile es muy frecuente. ¿Las consecuencias a largo plazo de utilizar estos inhibidores de la absorción de grasa a nivel intestinal, cuáles pueden ser? Por ejemplo, si sabemos que con el consumo de grasas también hay ingesta de nutrientes esenciales o de vitaminas liposolubles que son esenciales. ¿Cuáles podrían ser las consecuencias del uso indiscriminado, digamos, de estos medicamentos? Ya, Janine, en el caso del Orlistat que estábamos hablando, que es este medicamento que impermeabiliza el tubo digestivo a las grasas, existen dos fenómenos que se han visto. Que uno es la colestasia, o sea, la disminución de la velocidad del paso de la sustancia a través del hígado y eso genera un retraso en la génesis de ácidos biliares. O sea, hay un aumento en la generación de ácidos biliares en el hígado y eso podría generar trastornos a nivel hepático y trastornos a nivel de la vesícula, como es acumular más piedras en la vesícula. A nivel renal aumenta, por ejemplo, la absorción de una sustancia que se llama oxalato y eso podría generar algún grado de litiase renal a nivel renal. Doctor, si somos realistas, la mayoría de las personas que buscan bajar de peso, la mayoría no son personas que tengan una obesidad mórbida ni una obesidad tan importante. Por lo general son muchas mujeres también que tienen 3, 5, 6 kilos de más que probablemente con una dieta y con una rutina de ejercicio lo podrían bajar. Pero son personas que no buscan, por lo general, ayuda médica. Nos van a un nutricionista, nos van a un médico buscando una receta médica y por lo general ellos se automedican y van a una farmacia consultando con el farmacéutico y le preguntan, oiga, ¿qué me recomiendas para poder bajar de peso? ¿Qué le dirías tú como médico a esas personas que constantemente se están automedicando buscando medicamentos que tenemos a libre disposición en el mercado? Mira, yo lo que haría es decirles que el médico de cabecera, lamentablemente hoy en día perdido, es un elemento fundamental. Uno siempre debiera tener un médico de cabecera y debiese tener un control anual con su médico en forma regular. Primero que nada, ese paciente que está en ese espacio en que no es obeso mórbido, pero que es obeso, que tiene un grado de obesidad, requiere de un manejo específico para su problema específico. Por ejemplo, una dieta, volver a una actividad física adecuada y dejar una serie de malas costumbres. Que a mi modo de ver, el médico es la persona llamada a eso. Y respecto al farmacéutico, el farmacéutico es un elemento extraordinariamente útil, subutilizado probablemente en este país, pero útil en algún aspecto del problema. O sea, hay medicamentos que tienen biodisponibilidad distinta. O sea, yo puedo recetar si vitamina, ahora ya no, digamos, pero cuando se podía. Y habían distintas marcas y cada una de estas marcas probablemente tenían biodisponibilidad, que es qué fragmento del medicamento efectivamente llega a la célula del paciente. Esa biodisponibilidad es distinta. Hoy en Chile no tenemos todavía un mecanismo que controle y que regularice esta... Que no le decimos a Andrea Noti, tú sigue, excluye, está excluyendo súper bien. Que regularice esta biodisponibilidad de los medicamentos. Gracias a Dios existe un proyecto de ley, que acá hace poco de ser impulsado, que crea un organismo que se llama ANAMED, que es Agencia Nacional de Medicamentos, que va probablemente a asegurarnos que la biodisponibilidad de los medicamentos sea la misma. Por lo tanto, el farmacéutico, con una buena indicación médica en una receta completa, va a poder decir, bueno, ok, usted puede tener este medicamento, esto y la biodisponibilidad es la misma, porque está asegurada por este organismo, que es un organismo que está fuera de los laboratorios, está fuera de las farmacias, o sea, es un organismo... Que no tiene que tener lucro, diga.